¡Fuera! Nuevo video de ARRAMP Day Estamos acá en la noche Me pega la luz esto Espera, me pega la luz Es un vampiro Estamos flasheandola como unos campeones En el parque ¿Qué hoy es día hoy? Eso va a quedar re flashero Bueno, va a quedar flashero Pero, ¿qué día es hoy? Y hoy es sábado ya Porque ya pasaron las 12 Y nada Este vaso re loco Miren ¿Lo ven? ¡Me pusieron! ¡Eh! ¿Me apoyaste, puto? ¿Vos, boludo? ¿Qué hiciste, chabón? ¿Qué hiciste? Y si, boludo, no te vayas, boludo Espera, espera, aquí estaba mostrando el vaso ¡Ey! ¿Ves la cara esa? Esa cara te va a quedar ¡Ey! ¿Qué tenés? Para el video de ARRAMP Day Estamos flasheando como unos campeones En el parque Lo voy a mostrar un poquito No se va a ver mucho Es muy zarpado Mira, casi me trago el tronco En el tronco famoso En el tronco famoso ¿Qué trae ese tronco? Y tiene un aujero ¡Haz en tejado en el orto, boludo! ¡No, jamás, boludo! ¡Ey! Quiero aclarar que mi orto es Tirzal Con más polenta Ahí está ¡Ey! Mi tronco es Tirzal ¡Mi tronco! ¡No! Que hijo de puta, boludo Le erré como un campeón, boludo Pero bueno, ¡Ey! ¡No tengas miedo, boludo! ¡Saltamos si quieres! ¿Tenés música? No, boludo, que voy a tener música Tengo batería baja ¿Queso? ¿Yo soy el queso? ¿Dónde está el jamón, boludo? ¿Y el queso? ¿Y el jamón? ¿Y el queso? ¡Ey, motherfucker! Bueno, termino este video con esto La estamos flasheando en el parque Como unos campeones Hoy es tarde de madrugada Si, un monólogo Si, olvídate Espectacular Uy, mirá Me traigo una planta Yo sabía que iba a pasar Se para el palo, boludo No, boludo, que no se pare acá Porque es de miedo No, no soy puro Tiene culo ¿Vos? ¿Tenés agujero? No, no tengo ¿Qué es esa boca? Ahora hago así y me desaparezco Che, aguantá No, no flasheemos acá Puente de la Virgen El loco se esconde Como un campeón Sale Y viene acá No, 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 no No, 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 no ¿Qué pedo? Atrás mío no Porque ya la flasheó como un campeón Bueno, corto acá no más el video Porque lo estamos flasheando como unos campeones Y estamos en la isla del Poeta No se ve una mierda seguro Porque ya he grabado de noche Pateo en la isla del Poeta 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 Que se llamaba Camino a casa 2 o 3 No me acuerdo Algo así Pero bueno Espero que lo vean este También está muy bueno Pateo en la isla del Poeta Pateo en la isla del Poeta ¡Wow! Rey loco Viene gente ¡Wow! Nos van a fanar a todos Son como 7 ¡Jajaja! Quedan rey locos ¡Yay! Están todos Bueno Acá la cortamos La vamos a pelear como unos campeones Y la vamos a defender como unos campeones ¡Ay! No se que dicen los chabones Pero van allá Son 1, 2, 3, 4, 5 Y el loco colgado en la isla ¡El loco va colgado en la isla! ¡Rey loco! Bueno ¿Quieres uno subir a ese puentecito? ¡Jajaja! Mira van Son como 7 No se ve ni en peda ya Pero... ¡Ey! ¡Ey! ¿Las cortamos acá? ¡Jajaja! ¡Dale! ¿Quieres hacer todo? ¡Suscribanse al canal de él! ¡Es verdad! ¡Es un kill! ¡Da amor a todos los que se suscriban a él! ¡Pah! ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? ¡Fue la mierda! 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 ¡Está! ¡No es loco! ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Me dejo el vaso! ¡Chicos! ¡Bueno! ¿Qué hace el loco? ¡Se va la mierda! ¡Está re loco! ¡Saluda allá! ¡Allá va! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Si no se ve! ¡Bueno malo! ¡No creo que se vea igual! ¡Bueno! Espero que les haya gustado ¡Y zarpado! ¡Y el que no les gustó! ¡Ya saben! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Me dejo el vaso! ¡Ahí está! ¡Bueno sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!